Después de lo que vimos el pasado 2 de septiembre, donde la defensa del FOFO pidió que se ampliara un plazo de la investigación a 34 días, ¿por qué se hace este proceso? Porque está catalogado como tentativa de feminí, no voy a decir la palabra, pero contra una mujer. ¿Por qué la defensa hace este proceso? Mira, me imagino porque, pues como no han sido publicadas las audiencias, pues no sabemos en qué etapa estar, estoy súper seguro, y eso es muy evidente, que la audiencia inicial ya pasó. Lo que sucedió es que pidieron el término constitucional darle ampliación para la investigación, y esa corre. El Ministerio Público ya tuvo su tiempo para hacer su investigación y llevará a judicializar la carpeta, y en ese momento, pues ya se le hace la imputación en esa audiencia inicial. ¿Qué pasa en esa misma audiencia? Después le dice a las partes, no voy a tratar, voy a tratar de no usar tecnicismos para que quede claro. Por favor. Le dice en este caso a la defensa del acusado, que si quiere que se resuelva en ese momento su situación jurídica, o le da tiempo para que, de acuerdo a la Constitución, que concede un tiempo para que ellos hagan valer ese derecho que tiene el imputado. Lo más seguro es que lo pidió. Al pedirlo, obviamente cuando se reanuda la audiencia, en este caso la defensa, puede solicitar que antes de que concluya el término de ese periodo que dio el juez para que hicieran ambas partes de investigación, pero sobre todo la defensa, ¿cómo qué hace? Es buscar pruebas que le favorezcan, en este caso a su cliente, o de investigación como defensa. Claro. Entonces solicita el tiempo y el juez se lo concede, por eso se extendió. No es porque se esté un juez, a lo que van a regresar, y no se le llaman pruebas, sino son datos de prueba, que se van a discutir en la fase intermedia. Entonces ya llegan las dos partes con su ampliación de pruebas, antes de que termine esto se tienen que compartir esas pruebas, la fiscalía si hace nuevas averiguaciones y consiguió otros datos, otra situación, o una ampliación de la acusación, todo eso se lo va a tener que hacer saber a la defensa, antes que le inicie la audiencia. Y la defensa, si consiguió pruebas, se las tiene que compartir en la fiscalía, para que en un periodo de siete días, ellos vean sus pruebas, las analizan, las estudien, y todos vayan preparados a esa parte final de la audiencia inicial. Ok. Ya cuando escucha el juez a las partes, en ese momento va a decidir el juez si se vincula proceso y se van a la fase intermedia. Ok. Ahora, lo que tú dices, respecto de los videos, aquí hay dos cosas que son contundentes. Y yo podría decir que a veces no hay cosa contundente, porque a lo mejor es de apariencia. Depende mucho de la defensa, cómo se mueve y demuestre que eso no es lo que estamos viendo, no es. ¿Sí? Tal vez también la parte psicológica que estudiaron la señora, estuvo muy afectada desde el primer golpe. Pero hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. La primera es que la misma señora señala al fofo. Exacto. Hay un señalamiento por parte de la víctima. Ella lo reconoce como la persona que se acercó a hablar con ella, que además la empezó a agredir. Pese a que a lo mejor ella le decía, para, espera, ¿qué tiene? No sé. Él insistía en seguirla golpeando. Y luego no terminó con esa situación, pues porque vio que su novia se echó a andar su coche, y él corrió atrás de ella. No sé, no he visto bien ese video como tal. Porque ella, la señora le dijo que gracias a un video que una señora que estaba en el lugar, lo tomó por su celular, ese video no he visto. Sí. Pero bueno, y además está el video, donde se ve el barro, donde se ve él, que está parado al lado de la señora, y que la comienza a golpear, y se ve evidente como se echa a correr. Ni siquiera se queda ahí, está en la que sepa de nada. La dejó en el suelo y se fue. Son, hoy en día, un whatsapp, un video, podría decir, yo no quiero emplear la palabra contundente, pero es una prueba irrefutable de un hecho que concuerda con lo narrado por la víctima. Ok. Ya hemos establecido el juego, ahí ya se habla de pruebas como tales. Entonces, ahí el juez ya decide, la fiscalía se va a juicio oral junto con la defensa, y ahí, con estas pruebas que quedaron aquí admitidas, y la defensa, con estas pruebas que me quedaron admitidas. Y se van a juicio oral. El juicio oral puede ser rápido, yo ya tengo pendiente un juicio oral desde el 2022, y aún no hay fecha para que empiece ese juicio. O sea que esto quiere decir que el fojo podría pasar más tiempo en prisión preventiva, en lo que se resuelve. Y de acuerdo a tu experiencia, en caso de que sea sentenciado por la tentativa de FEMINI, ¿cuántos años podría pasar en prisión? Pues mira, aquí no me importarían los años, porque finalmente ya está establecido, creo que le está por el código penal cuarenta y tantos años, ¿sí? Pero aquí el problema es que falta esa etapa de juicio oral, que ahí se lleva a ese juicio donde cada parte va a presentar sus pruebas, y las va a valorar el juez para determinar la sentencia. Ok. Aquí se va a acumular varias cosas. La intención, en este caso, yo hubiera manejado que el señor sabe artes mixtas o artes marciales mixtas, que además peleaba y decidió su pelea en un hexagonal o no sé, eso es lo que hoy ya sé. Pero si la fiscalía ya tiene todas esas pruebas, entonces el señor, como dije en algún momento, para que todo el mundo entienda, es un arma blanca. Sí. Eso haría la pena, porque primero, es un hombre, segundo, más alto, y un perito, mecánica de lesiones, va a decir, pues como es alto, le saca 20, 10 centímetros, 5, no sé cuánto le saca a la señora, porque creo que es 10 de ratones. Pero la corpulencia, o el estado físico de la persona, también cuenta por su peso, contra el peso de la señora. Bueno, dice, tú, ahí ya se pasó, pero ahí pudo haber terminado la agresión, no, continuó dando de golpes, hasta que la tiró. E incluso, cuando le pegó, exacto, incluso cuando le pegó, pasa un carro, muy cerca de la cabeza de la señora. Casi se atropella la señora. Exacto. Entonces, hay varias circunstancias, en ese lapso de tiempo, que van a ir agravando la pena. Y ya por último, por último, digamos que en dado caso, la señora otorgará una especie de perdón, o si es que existe, ¿eso se podría dar, o el delito se sigue de oficio? Sí, ya se sigue de oficio. Ok. ya no es nada más, es la lesión, si fueron lesiones, sí, pero ya hay un delito, que fue calificado, por el Ministerio Público, y ahorita van a regresar, por ese delito. ¿Sí? Ok. No creo que pueda cambiarlo, ya escuché que hubo unos amparos, una señal de que, no vas a ganar caso en cualquier materia, es cuando un amparo te es negado. Ok. Entonces, ahí, es un colegiado, que decidió, sobre las fuerzas que había, sobre lo que se queja, o sea, adolece el quejoso, que este caso sería, el Fuego Márquez. Sí. Y este, este, este asunto, que se ha mentido, ante los juzgados penales, en materia federal, y no lo ampararon, quiere decir, que no va a ganar el juicio. Ok. Y eso es una señal muy, muy fuerte, puede pasar cualquiera de esas cosas, o la misma defensa puede decidir, antes de irse a la, a juicio oral, sabiendo que va a perder, en la etapa intermedia, decidir que quiera hacer, pues ahí una, una situación de acortar, todo el proceso, se va a declarar culpable, le van a bajar toda la pena, a la mínima. Sí. Y, a lo mejor unos seis años, tres años, no lo sé. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, abogado Juan Carlos. Muchísimas gracias, y estamos en contacto.